Recording is on. Yo soy Purificación Minguet y este taller me ha provocado muchas ilusiones y una de ellas va a ser continuar también en la medida en la que podamos todos con un nuevo proyecto y es mostrar lo que escribimos gracias a la ayuda que nos han prestado. Entonces, nuestro blog será también una ventana que esperamos sirva a más gente que haga estos talleres para mostrarse en ella. Yo soy Arquiñarillo y aquí estamos cinco locos en este mundo en el que los libros están muriendo en el papel y nos ponemos en esta aventura de escribir y de sacar eso que nos baila por dentro para que cualquiera pueda escucharlo, que alguien quiera para leerlo y que nos pueda decirlo después, que eso es lo importante, generar sentimientos y sensaciones en los demás con aquello que escribimos. Así que empezamos en este camino con mucha ilusión y que sea lo que os sea. Ahora le aceptáis. Bueno, mi nombre es Alberto Oreña, he participado en este taller de iniciación en la escritura. Como antes comentaba con mis compañeros y mis compañeras, nunca mejor dicho de iniciación. Ha sido una emoción muy bonita el poder plantear, el poder hacer algo, sacar algo de ti, escribir algo. Somos muy aficionados a leer, siempre hemos creído que queríamos escribir algo. Y en este caso, pues bueno, hemos sentido esta posibilidad de escribir, de escribir poco, mucho, regular. En fin, es así una experiencia activa y creo que podemos salir en ella. Y podemos animar a mucha gente también a que haga lo que hemos hecho nosotros. En definitiva, quitarnos un poco la careta, quitar un poco el nidito este y decir, ir adelante, lo he hecho, esto está. Y ahí queda, a mí me parece una muy buena idea y un buen proyecto este para ir adelante con él. Hola, buenas tardes. Soy Begoña Alconero. Acabamos de terminar un curso de iniciación a la escritura y, bueno, yo he descubierto que puedo tener cierta capacidad para comunicarme a través de lo escrito, cosa que no había hecho hasta ahora nunca, nada más, solo con el colegio y, en fin, esas cosas de adolescente, esos intentos de joven. El propósito es seguir con esta idea y a ver si podemos avanzar y, bueno, esas emociones que tenemos contenidas, poder transmitiroslas. Bueno, gracias. Yo soy Miquel Agregaveria, también he hecho el curso. Hoy faltan aquí muchas compañeras y compañeros que en esta tarde no han podido reunirse, pero queremos, ante todo, agradecer a Juan Fernández Trillo lo magníficamente que ha dirigido este taller y, a propuesta de Bebe Casasoico, pues nos comprometemos a sacar adelante, en principio, un blog colectivo, público y esperar que tenga alguna repercusión, que tenga alguna influencia y ayude, no solamente, como decía, purificación, no solo a este taller, sino al resto de talleres, al resto de personas que han seguido estos cursos y, nada más, cinco, tres mujeres, dos hombres en este grupo de pioneros iniciales, pero estamos seguros que en una semana seremos más del doble y seguiremos creciendo. Algo más que añadir, el compromiso. Yo me comprometo a un post semanal, cuando esté un poco en marcha, y ayudar a los demás a hacerse bloggers para que puedan tener la, que ya algunos arriñen, me parece, y purificación, ya sabéis hacerlo, pero a poder publicar directamente, que va a ser un aprendizaje interesante. Veo que sale el sol, por la ventana y no lo puedo ni levantar. Además, aquí está la buena señal. ¿Cuál es el compromiso, en el orden que habéis intervenido, purificación? Ah, en cuanto a publicar. Bueno, publicar otros compromisos, animar, traer amistades. Ah, en cuanto a publicar, o pedirle a alguien que se sume. Pues sí, hombre, claro que con escogente, pero sobre todo poetas. Aunque esos poetas, cuando tenga otra gente que escribe y que hace relatos, o ellos a su vez hacen relatos, bueno, un lío. Entonces, pues sí, claro que se puede. Hombre, la poesía, ya sabéis que yo quiero que tengáis un huequito, aunque entiendo que los relatos es ahora lo que más tira. Pero bueno, de vez en cuando, si me dejáis a mí o a alguien publicar una poesía, yo encantada. Y no sé si en un blog se pueden meter imágenes o vídeos. Se puede, ¿no? Si no tenía, también tengo. Os vais a hartar. Entonces hay gente que, por ejemplo, hace una lectura de su propio poema y me lo manda. Claro, no me lo manda escrito, pero me lo manda estupendo. Y ahí también hay una manera de comunicarse, que yo creo que tampoco está mal. Igual la lectura de un cuento puede parecer pesada, si no lo hace alguien muy experto. Pero una poesía, pues yo conozco mucho rasodas por necesidad, porque a mí se me da fatal. Y ellos se ofrecían a leer mis poemas y puedo traer a gente que realmente lo hace muy bien. Lo que igual le da un pequeño impulsito, porque la gente le gusta a veces más ver que leer. ¿Arguiñe? Pues yo me quedo como tú, ¿eh? Me comprometo a un relato semanal, que ya es mucho, porque a veces me tira la vida, la cotidianeidad, y lo voy dejando y dejando. O sea que si me comprometo a eso, ya es algo bueno para mí incluso, para ponerle a escribir. Bueno, yo un poco como Arguiñe también, un relato semanal, o cada dos semanas, yo voy a ser un poco más precavido. Pueden ser dos semanas, ¿no? Pero bueno, no, no, vamos a... Sí, vamos a intentar hacer algo, a estar ahí. Oye, y lo que hemos dicho antes, alimentar un poco esta idea. Y bueno, y ya está. De la misma manera que lo hemos pasado muy bien hasta ahora, pues seguir ahí incentivando todo esto. Bueno, y también vernos en algún momento cuando ya no seamos peligrosos. Cuando ya no seamos peligrosos. A mí me ha gustado coincidir, pero bueno, siempre me pasa. La verdad es que soy un desastre. Pero bueno, si alguna vez lo intentamos de nuevo, ya cuando lleguen tiempos más mejores o lo que sea, pues también me gustaría conoceros, porque es distinto a estar con piel, ¿eh? Es complicado a veces. ¿Veguña? Bueno, yo tengo alergia al compromiso. Soy una diletante y me distraigo con muchísima facilidad. Con lo cual, no sé qué deciros. Con Juan he encontrado, afortunadamente, unas diferentes formas de expresión que me han resultado muy interesantes. Yo me decanto más por lo escueto. Me cuesta mucho, porque me canso y me distraigo, como os he dicho, el enredarme en un relato largo. Pero estas formas cortas, en forma de poesía casi japonesa o lo que Juan llama urban writing, me parece que es algo que a mí me encaja bastante bien. Entonces, por ahí podría ir mi colaboración. Y bueno, me comprometo a aportar todo lo que pueda. Pero periódicamente, no lo sé. No lo sé. Porque me gusta mucho depurar el texto y me pierdo mucho. Me pierdo mucho. Porque no lo acabo de rematar. Cosa que con Juan, pues la verdad, yo recurro otra vez al tema de Juan. Porque es que él nos ayudaba mucho a depurarlo y a dejarlo listo para una edición que fuera leíble. A mí me parece que tenemos una carta estupenda. Poesía, relato corto, relato un poco más largo, mediano. Es lo que hacía falta. O sea, que está todo perfecto. Bueno, pues esta va a ser, como hemos anticipado, la primera entrada de ese blog. Pero lo primero va a ser hablar con Juan, ver si podemos recuperar aquel blog que era privado de máquinas de escribir. Nos hemos comprometido a ser equipo de redacción, de corrección, a comentar los escritos de los demás, a aportar. Y también hemos hablado de otras ideas, pero que vendrán más adelante, igual algún concurso en algún momento, estructurar un poco mejor este equipo y también sacar en papel alguna antología si somos capaces de perdurar en este intento. Gracias. Gracias, dejamos de grabar. ¿Algo que añadir igual? La última consideración. Yo encantada. Lo único, si hablas con Juan, pues bueno, tenernos al tanto. Y si hay alguna instrucción sobre el blog que haya que ir aprendiendo, pues yo, claro, no me voy a meter en el Wordpress y luego va a ser blogger. No. Mejor. Y para verlos, pues yo qué sé, la plataforma de Zoom es más estable que estas, ¿eh? O por lo menos yo he tenido mejor suerte con Zoom. Lo dejo ahí por si queréis, que también es una plataforma gratis y todo ese lío. Igual no habría tanto problema para conectarse. Como... Es que ahí veo a alguien que parece que quería conectarse y no ha podido alguna cosa, ¿no? Hay como un cestro hueco. Sí, no sé quién es. Es una doble. Que estoy con el teléfono y con el... Ah, vale, vale, vale. Eso suponíamos. Bueno, si os parece algo más que hay, era algo por puntualizar y cerramos la grabación para no hacerla muy larga. ¿Algo más? Yo, pues eso, hasta que nos veamos. Bueno, ahora vamos a quedar con los detalles, pero esto va para todo el grupo, esta grabación y para publicarla. Vamos a seguir en contacto semanalmente. Y a través del grupo de WhatsApp, si no organizamos en su momento algo distinto. Vale. Paramos la grabación. Claro. Para.